Hace poco recibimos la noticia de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles fue galardonado con el Prix Versailles como una de las terminales más hermosas del mundo. ¿Pero qué es este premio y de qué se trata? Bueno, es un premio mundial de arquitectura y diseño que reconoce a las obras más bellas del mundo. También reconoce el embellecimiento y la mejora del entorno vital. El Prix Versailles hace su convocatoria anual en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura desde el 2015 y sus jueces entregan 24 títulos, entre ellos en las categorías aeropuertos, campos, estaciones de pasajeros, deportes, museos, emporios, hoteles y restaurantes. ¿A usted qué le parece este premio? Es que, mire, el AIFA fue elegido por elementos como diseño de la torre de control que inspira en el arma mexica llamada Macuacuitl, así como los baños con diseños temáticos. El Felipe Ángeles compitió con otros cinco aeropuertos, el aeropuerto internacional Sayed de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, la Terminal 2 del aeropuerto de Shangi-Chi en Singapur, Millfield Satélite 1 del aeropuerto de Subarmadum en Bangkok, Tailandia, y la Terminal E en el aeropuerto internacional Boston Logan en Estados Unidos, y el aeropuerto internacional de Kansas en Kansas City y también en esta nación estadounidense.